Poco a poco los cristianos han ido comprendiendo la importancia de San José para el final de los tiempos, que no se trató sólo del proveedor de seguridad y alimentos de la Sagrada Familia, sino de la figura paterna, que en estos tiempos finales se está diluyendo en todas las familias por influjo del maligno. Y es por esta razón que la Sagrada Familia en pleno se ha aparecido en Brasil para pedir la devoción al castísimo corazón de San José. En este vídeo hablaremos sobre la importancia fundamental de San José en estos tiempos finales y cómo es la devoción que la Sagrada Familia pide para San José. Hasta nuestros días, la contribución de San José a la Sagrada Familia y a la historia de la salvación se consideraba sólo en lo que respecta a las necesidades externas del niño Jesús y de la Virgen María como el sustento y la protección. Pero la experiencia y los estudios psicológicos resultantes de nuestro tiempo han puesto de manifiesto en la influencia más profundo de San José en la humanidad de Cristo como padre en términos generales. El Papa Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal, abordó esta necesidad como una actual y fundamental en su libro El Dios de Jesucristo cuando dijo, La crisis de paternidad que vivimos hoy es un aspecto básico de la crisis que amenaza a la humanidad entera. Y en su libro Jesús de Nazaret dijo, Los hombres y mujeres contemporáneos tienen dificultad para experimentar el gran consuelo de la palabra padre, porque en muchos casos el padre está completamente ausente o se ve oscurecido por ejemplos inadecuados de paternidad. Por lo tanto, la contribución de San José a la encarnación de Jesús es evidente por la necesidad de los niños de una formación guiada por sus padres. Los estudios demuestran la urgencia del papel del padre en el crecimiento de los niños y hay evidencia de graves consecuencias cuando falta. Entonces, la responsabilidad de San José era apoyar a Jesús en el desarrollo de una identidad completa y sólida de acuerdo con la ley natural. Y es así que en las apariciones a Edson Glauber en Itapiranga, Brasil, encontramos un protagonismo de San José como en ninguna otra en la historia. Para conocer más de estas apariciones, mira el video que hemos realizado al respecto, cuyo link te dejo en la descripción de este video en YouTube. El 6 de junio de 1997, Jesús le comunicó a Edson Glauber su deseo de instaurar la fiesta al corazón castísimo de San José. Él dijo, deseo que el primer miércoles después de la fiesta de mi sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, sea la fiesta del corazón castísimo de San José. Y el 1 de marzo de 1998 se le apareció a San José y le dijo, mi querido hijo, nuestro Señor Dios me ha enviado para informarte sobre todas las gracias que los fieles recibirán de mi castísimo corazón que Jesús y mi bendita esposa desean sea honrado. Y le prometió que a través de la devoción a su casto corazón, muchas almas van a ser salvadas de las manos del diablo, y que todos los que tengan devoción a su corazón también serán castos, justos y santos delante de él, y los llenará de estas gracias y virtudes para que crezcan cada día en el camino de la santidad. Luego vino una segunda promesa. Prometo a todos que quienes hagan aquí en la tierra buenas acciones en favor de los más necesitados, especialmente de los enfermos y moribundos, de los cuales yo soy un consolador y protector, en honor a este purísimo corazón mío, recibirán en el último momento de su vida la gracia de una buena muerte. Y dice que será para estas almas su peticionario ante su hijo Jesús, y junto a María Santísima les consolará en sus últimas horas aquí en la tierra, y que ambos llevarán a estas almas a la gloria del paraíso en la presencia del Salvador. O sea, su hijo Jesucristo. También San José habló sobre la envidia que tiene el maligno hacia toda la raza humana, y por eso lanza en cada momento tentaciones para destruir a los hombres que fueron creados por Dios. Y que desde 1998 incita más al pecado contra la pureza, porque desea destruir la imagen de Dios presente en cada criatura a través de esta virtud. Y es debido a esto que Dios pide a toda la humanidad tener devoción a su casto corazón. Y hay que recordar que su letanía lo llama el más casto y el terror de los demonios. Pero además en esa aparición, San José habla de la rebelión que están sosteniendo los seres humanos contra Dios y las consecuencias que eso tiene. Dios permite que los hombres sigan sus propios caminos para mostrarles a todos ellos que sin él nunca serán felices. Él deja que los hombres pasen por tanto sufrimiento para también mostrarles las consecuencias que el pecado trae a sus vidas. La humanidad sigue cada vez más obstinada a sus faltas debido a la preocupación por los placeres del mundo, más que hacia el amor de Dios y a sus mandamientos. Y es por eso que pierden la gracia y se arriesgan a perder la salvación eterna. San José le dijo a Edson que quiere que todos los pecadores se conviertan y se salven, pero que el enemigo de la salvación hace pensar que no hay ninguna solución y por eso han perdido la esperanza y no han confiado en la misericordia divina. Entonces llama a que todos los pecadores, incluso aquellos que han cometido los pecados más terribles, confíen en el amor y en el perdón de Dios y confíen en mí también, en mi intercesión. Y les asegura las gracias de su corazón para desarrollar el propósito de enmienda, de arrepentimiento y de sincera contrición de sus pecados para que puedan recibir todas las gracias para su salvación eterna. Pero además aclara que su ayuda no se limita a la vida eterna, sino que promete a quienes sean sus devotos que no serán abandonados en sus dificultades y en las pruebas de la vida. Él dice voy a pedir al señor que les ayude con su divina providencia en sus problemas materiales y espirituales. Todos aquellos que honren su casto corazón recibirán la gracia de su protección en todos los males y peligros. Aquellos que se entreguen a él no serán afectados por las desgracias, por las enfermedades y otras calamidades y tendrán en su corazón un refugio para su protección. Y cuando San José apareció en el primer miércoles de marzo de 1998, lo hizo con una solicitud especial para la devoción. Él dijo cada primer miércoles de cada mes mi corazón casto vierte numerosas gracias a todos los que confían en mi intercesión. En estos miércoles los hombres no van a recibir una lluvia de gracias simples, sino fuertes torrentes de gracias extraordinarias. Dijo que va a compartir con los que le honran y confían en él todas las bendiciones, todas las virtudes y todo el amor que ha recibido de su divino hijo Jesús y de su esposa la Virgen María. Les dará las gracias de ser capaces de resolver los problemas más difíciles y las necesidades urgentes que a los ojos de los hombres parecen imposibles, pero que a través de su intercesión a Dios van a ser posibles. Y al final de las apariciones de su marido la Virgen María hizo una promesa ella misma. Todos los que honren el muy casto corazón de San José se beneficiarán con mi presencia materna en sus vidas de una manera especial. Aquellos que piden a su corazón con confianza yo prometo interceder ante el Padre Eterno, mi divino hijo Jesús y al Espíritu Santo. Y prometió obtener de Dios para ellos la gracia de llegar a la santidad perfecta y de esta manera alcanzar el amor perfecto en el que José vivía. Y para finalizar hay algo más que San José dice que no debemos pasar por alto. Todos los que propaguen la devoción a mi corazón y la practiquen con amor, tengan la certeza de que sus nombres serán grabados en él, al igual que la cruz de mi hijo Jesús y la M de María están grabadas en él. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre el deseo de Dios de honrar a San José bajo la devoción del castísimo corazón de San José para hacer más relevante su figura y sus cualidades en estos tiempos finales. Y me gustaría preguntarte cómo es tu devoción hacia San José y si en los últimos años se ha incrementado. El texto de este vídeo lo puedes leer a través de un link que te dejo en la descripción de este vídeo en YouTube. Y si te gustó este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una novedad digna de ser considerada. ¡Suscríbete a nuestro canal!